Y en medio de esta pandemia también hay datos curiosos que se deben dar a conocer. Por ejemplo, al norte de San Salvador, uno de nuestros equipos conoció una calle muy interesante y llena de mucha historia. Vea por qué. En la nomenclatura se trata de la 6ª Avenida Norte, pero para los habitantes de Aguilares tiene un nombre peculiar. Disculpe, ¿cómo se llama esta calle? Calle sin ley. Disculpe, ¿cómo se llama esta calle? Esa ley. Sí, yo la conozco por Calle sin Ley. ¿Cómo se llama esta calle? Esta es la Calle sin Ley. Hace más de 80 años fue bautizada así, porque en esta cuadra ocurrieron muchos disturbios, y aquí las autoridades no podían hacer nada, y las leyes prácticamente no existían. Sábado y domingo había zafarranchos de corvo, de pistola, era un desastre acá, este lugar. Porque la calle solo aquí, a mi espalda solo era de unos 100 metros, porque al fondo estaba el límite allá donde estaban los cañales. Del área de Suchitoto, de la Asunción y todo, esa gente ya era esperada los fines de semana. Eso fue antes de la guerra, eso fue antes de la guerra, cuando la cuestión estaba en paz. Ya cuando vino la época de guerra, automáticamente desapareció todo esto. Después de los años 90, el panorama cambió por completo. Ahora el comercio es el que se ha apoderado del lugar. Pero una ceiba hace notar el tiempo que ha pasado, y también es muy conocida. La gente solo vive en la calle sin ley, en la ceiba, ya sabe la gente a dónde es. Con el pasar de los años, las actividades han venido cambiando. Algunas personas aseguran que hasta antes de la pandemia, también pasaban por aquí distintos episodios culturales. Cuando salen las reinas, las ferrosas, así como las fiestas de enero, es muy alegre también. La Navidad también, domingo. ¿Esta calle ha sido testigo de todo eso? Sí. Sin dejar de lado, que ahora los cuerpos de seguridad realizan patrullajes constantes para verificar que en la calle sin ley, esta sí se cumpla. Todo tranquilo. ¿Ven a estar la policía? No, si ellos siempre andan rondando aquí toda la colonia, todo y todo el centro. ¿Es bien seguro entonces? Sí, bien tranquilo. Sin lugar a dudas, esta calle seguirá siendo importante, tanto para las actuales como para las nuevas generaciones, porque es una página escrita en la historia de Aguilares. Camarógrafo Daniel Acevedo, Viana Varillas, Noticias Cuatrovisión.